¡Prieto, bonito! ¡Corni delantero! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ánimo! ¡La nombre! ¿Dónde vende el miedo? Iba a decirla, no se me se rajar, pero ese es otra. ¿Dónde vende el miedo, amigo Fernando? ¡Háblense, coordínense! ¡Échale Kike! Por aquí nos pasaron el gato, los amigos organizadores, 10 minutitos por jugada. ¡Échale el cuaco Prieto! ¡Échale el cuaco Prieto que le viene! ¡Ya le cayó el lazo! ¡Vamos cuidándolo! ¡Hanle encuartado! ¡Hanle encuartado! ¡Vamos soltándolo! ¡Y estamos pegándole otro! ¡Buscando la forma de cómo pegarle otro buen lazo cabecero! ¡Ahí lo tenemos de los nuevecitos de esta ganadería de José Santos el portugués! ¡Ahí lo tenemos de los nuevecitos de esta ganadería de José Santos el portugués! ¡Upatá! ¡Ánimo a los de caballo! ¡Buscando la forma de pegarle un buen lazo cabecero! ¡Y tal parece que pintaba para bueno Quique! ¡Perdón, Fernando! ¡Se alcanza a salir! ¡Castaño oscuro! ahí lo tenemos, primero de la tarde primer jugada, José Santos el portugués por allá de la ganadería de este amigo portugués, ahí trae carga, esta trae, la trae bien cargada ánimo, ánimo, áblense échale carrera al árabe bájale, alcanzó a salir adelante uno y uno, uno y uno venga de ahí mis amigos de caballo ¡Viva México caballo! uno y uno, venga de ahí échale Fernando ajale, tiendasela mi amigo del Cuaco Prieto, se alcanza ir un poquito largo uno y uno, venga de ahí ya preparándose por aquí la banda porque en un momentito más, en cualquier rato le van a dar con ganas para adornarle las jugadas a estos amigos de caballo échale Fernando Cuaco Alasán y escuchamos Paloma Errante de fondo, escuchándola ahí con estos amigos de la banda échale pique buenísimo Fernando Amárrele que ese es bueno Lazo Gogotero siéntale un par de vueltas a la alazán y amacícele, amacícele la mano porque usted es el que va a comandar la jugada Primero de la tarde le cae por ahí ese buen Lazo Cabello Gogotero así han dicho Gogotero ahí lo tenemos Amárrese y ahora sí, fialadores ahí lo tenemos la donde vende el miedo allá del mero Chiquimitino Amárrese Cabecero primer ejemplar de la tarde primer jugada Castaño Oscuro ganadería de José Santos el portugués saltar un poquito adelante Quique Ánimo Arturo uno y uno vamos viendo buscando la forma como lograr pegarle un bonito pial a este Castaño Oscuro Tres minutitos más por jugar por ahí los amigos organizadores nos pasaron el dato que son diez minutitos por jugada trae por ahí una vuelta trae por ahí una vuelta trae una vuelta uno de los Amárrese Quique sigue por ahí la vuelta Quique sigue la vuelta a ver si la lograra sacar y nos vamos hasta la ciudad de Orangelo Ánimo, ánimo, ánimo Fernando ahí fue la mañana por ahí se alcanzó a caer se quebró parece ser en la caída se fracturó por ahí el caballo ay canijo Amárrese Quique Amárrese pa' qué lado Amárrese pa' qué lado